Luis Montero Siempre Contigo Tus manos Tus brazos que encienden mi alma Mi cuerpo Es el universo donde habitan mis miedos Tenerte Provoca la envidia de todos Perderte Es como el boleto directo a la muerte Eres mía Verdad que solo mía Tengo miedo de algún día despertar Y ya no estés en mi vida Eres mía Egoístamente mía Si me falta soy un barco a la deriva Porque tu amor Es la luz Que me guía Música Música Tenerte Provoca la envidia de todos Tu cuerpo Tu cuerpo Es el universo donde habitan mis celos Eres mía Verdad que solo mía Verdad que solo mía Tengo miedo de algún día despertar Y ya no estés en mi vida Y ya no estés en mi vida Eres mía Egoístamente mía Egoístamente mía Si me falta soy un barco a la deriva Porque tu amor Porque tu amor Es la luz Que me guía Eres mía Eres mía Eres mía Eres mía